Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. ¡Timote, Timote, Timote, Timote! ¡Pero espérate! Oye, ya vamos a empezar esto y no me vas a llevar a mí porque siempre has hiciste el tipo de cosas. Oye, Timote, tengo un hotel. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué estás hablando? ¿Qué idioma es ese? ¿Por qué te ríes eso? No, es eso de idioma, idioma tirín. ¡Pero déjame agarrar! ¡No ves que soy! ¡Timote! No puede ser, es que le estoy diciendo que no estoy agarrada de nada, que tú no me entiendes. ¡Aguanta, agarrada, agarrada! ¡Niño, niña, agarrada! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Te voy a castigar con mi indiferencia! ¿Qué? Ya me bloqueas. A ti te pasa cualquier cosa directamente. ¡Y Carlos, a mí me pasa cualquier cosa porque tú me das mala suerte! A ver, ahora sí. Ya estoy, vámonos. Con una manita estoy. ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Qué pasó? ¿Qué? El Roblox de la montaña de nieve nos quiere decir algo. ¡Ah, vamos, vamos! Oye, Timote, te tengo que contar un chisme. Un chisme muy chismático. Un chisme muy chismático. ¿Estás preparado para tal chisme chismático chismo de caso? ¿Estás preparado? ¡Te preparo! ¡Me vas a matar, me vas a matar, me vas a matar! ¿Qué tienes? No te preocupes, que vamos donde el Roblox. ¡Y vamos donde el Roblox! Bueno, mira, te explico. Este chisme es así. Ale, ayer se hizo popó. Y por eso no está hoy día, porque tiene mucha vergüenza de que le digamos algo. ¡Se hizo popó! ¡Qué coche! ¡Se hizo popó! ¿Y sabes con dónde se hizo popó? ¿Dónde? En su inodoro. Pensé que es un teclado, pero eso no pudo venir. ¡Ay, te imaginas hacerte popó! ¡Yo, qué asco! Vamos a hablarle al Roblox que nos quiere decir un secreto, morita. Ok, ok, vamos, 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 vamos. ¿Pero qué le vamos a decir? ¿Pero qué le vamos a decir? ¡Entrado! ¡Roblox! ¡Ay, lo estoy mola! ¡Roblox, Roblox! ¡Ey! ¡Roblox! ¡Roblox! Está avanzando y no nos dice nada. Tienen que ir a la NASA y a ella le van a contar lo siguiente. Adiós. Dijo que hay un secreto súper secretístico, súper secretóstico, que tenemos que ir a la NASA NASA cuando nos anda nástico. ¿Entendiste? ¡Roblox! ¡Lo entendí todo, morita! ¡Lo entendí todo! ¡Mira! ¡Saborita, porque te estás teletransportando! ¡No! ¿Por qué te tiras un pedo en mi cara? ¡Mira! Oye, ¿tú crees que... ¡Mira, que no me trae a NASA, morita! O sea, tú ves que yo no me agarro en un avión y tú crees que voy a agarrarme de ahí, seguro. ¡Ahorita, tú te puedes agarrar de todo! ¡Nada es imposible de esta vida! ¡Dá encima, mira, agárrate de mí! ¡Aquita! ¡No me he agarrado de nada! ¡No me he agarrado de nada! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Estoy agarrada de tu trasero! ¡Vámonos! ¡Agrate! ¡Ahora, ahora, ahora me agarraré de esto! ¡No, no, no! ¡Estoy en la vuelta! ¡Timo, timo, 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 timo! ¡Aí no, timo, timo! ¡Oye, eres un fracaso! ¡Se enterró el pie en el piso! ¿Qué pasó, amor? ¡Eres un fracaso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya estoy agarrada, vámonos! ¡Ok, ok, agárrame a mí porque yo no estoy agarrada, eh! ¡Yo estoy agarrada de ti! ¿Qué? ¿Pero en qué parte del mundo está la NASA? ¡Miren! ¡Ah, no sé! ¡Me dijeron vamos a la NASA y estamos en la NASA! ¡Oye, esto está muy romántico! ¡Oh, qué romántico! ¡No te confundas, Dios! ¡Yo digo romántico! ¿No quieres que yo sienta algo por ti? ¡Vete, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Maneja, niño rata! ¡Eres una cochina! ¿Cómo que me va a hacer un video? ¡Mira, me estás diciendo cochina mía! ¡Has visto tu cara! ¡No, timo! ¡Timo, no sueles manejar, maneja! ¡Ah, es cierto, es cierto! ¡Es que se me olvida que voy manejando, morita! ¡Se me olvida! Ya me di cuenta, tenemos que ir a la NASA ¿Estás preparado para ir a la NASA? No, no estoy preparado para ir a la NASA Sí, me doy cuenta porque dejas de manejar de vez en cuando Es que, es que me gusta verte los ojos cuando... ¡No! Ok Oye, timo, ya que estamos por aquí arriba ¿Te puedo comentar algo? ¿Y qué me quieres comentar? Cuéntame Te ves muy bonita hoy ¡Ay, no! ¡Ay, no te quiero besar! ¡Yo no te quiero besar! ¡No, no te quiero besar! ¡Ya, maneja! ¡No te quieres besar, cochina! ¡Ya lo vi! ¿Qué no? ¿Qué tú ca... Oye, sale humo por tu boca Porque estamos muy arriba ¿Te has dado cuenta? Ah, pensé... Pensé que era porque no me había cepillado los dientes También, eso también suele pasar muy bien cochino ¿Es que no me lave los dientes, amarillo? ¿Qué pasó? ¿Me dañita cochino? Pues está cochino, mira tu cara Yo tiene eso en pérsida en toda la cadera ¿Qué es eso? ¿Tiene nada que ver con ser cochino o no? Es de juguete ¿Qué es eso? ¡No! ¡Hala! Con tu laxen, dígame que nos caíamos por debajo del globo ¡Láctate, pero tú suéltate! ¡Tienes que saltarte! ¡Suéltate! ¡Tibón! ¡Ya! ¡Tibón! ¡Tibón! ¡Vámonos! ¡Que caemos bien! ¡Que caemos bien! ¡No caemos! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No caemos! ¡Tibón, no deja a la derecha! ¡Vámonos! ¡Miren que no te fuiste el chorizo! ¡Ándase de aquí! ¡Vamos a buscar! ¡Sí, cierto! ¡Vamos a buscar al que nos tiene que decir ¡Qué tenemos que encontrar! ¡Toma! ¡Regalito de una vida! ¡Qué maldito tiene! ¡Tibón, tibón! ¡Mira, mira! ¡Acá está el hombre! ¡Acá está el hombre! ¡Acá está el hombre! ¡Señor de la raza! ¡Mira, dice! ¿Dónde se habrá ido el satélite? ¡Dice! ¡Escúchame, escúchame ustedes! ¡Tibón! ¡Qué pasa! ¡El mundo hay un secreto muy grande! ¡Y ese secreto lo necesitamos! ¡Muy grande! Se nos ha perdido una cosa espacial Así que necesitamos que lo busquen en todo el mapa Solamente les doy una pista Para que puedan encontrar Una pista No sé, señor, ¿Por qué habla así tan raro? No sé, pero yo estoy levantando la mano Levante la mano Si somos amigos Levante la mano Si somos brositos 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 Levante la mano Levante la mano Automáticamente el secreto Así que tráiganmelo Vivo Gracias ¡Hola! Está bien Tenemos que ir No sé qué digo Porque la verdad me distraje Viendo tu cara horrible ¿Qué? Que tenemos que ir Con el helicóptero Para agarrar el secreto Con el imán Y luego traer el secreto A la base Ok, tú quieres hacer Una cosa súper imposible Pero dale Como gustes ¡Vámonos! ¡Yo no! ¡Lo dijo él! Sí, bueno Bueno, él Él, él Quiere hacer ¡Qué está soliendo mi cola! Pero aquí No estoy leyendo nada ¡Súbete ya! Que luego, luego manejo yo No, no, por favor Ya, por eso ¿Qué pasa eso, amorita? Por favor Por eso, sube ya No, no, no No estoy agarrada No estoy agarrada No estoy agarrada No estoy agarrada ¿Cómo que? Ahora sí Ahora sí estoy Ahora sí estoy ¡Creo que sí! ¡Ay, no! ¡Ay, me he caído! ¡Ay, me he caído! Me parece que estamos cerca Del secreto, ¿eh? Yo estoy agarrándome De tu colita Ay, morita Me voy a tirar un pedo Y te voy a quemar la mano Mira, a ti date un pedo Y vamos a morir todos Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tenemos que aterrizar en la En, 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 en Te quiero mucho Ok Timo Allí estoy viendo un meteorito ¿Lo has visto? Voy a empezar aquí Para, para, para A ver, para mirar la zona Ven, ven, ven A ver, ven, ven A ver, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿De qué estás hablando? Allí vi algo Vi algo Vi algo Que había Pero levántate Pero déjame levantar ¿Cómo que me, teorito? Estás loca ¿Casa? Aquí, aquí Sígueme, sígueme Sígueme Lo vi desde el aire Lo vi desde el aire Algo Ven, ven, ven Corro, corro, corro Yo no vi nada ¿Cómo que desde el aire? ¿Qué estás loca? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué te tiras un pedo En mi cara? Mira eso Porque en ti ¡Ahí está Timon! ¡Timo, tiene que ver ¡Castar, castar! ¡No lo toques! ¡Esperate! ¡No lo toques! ¡Para ti no lo toques! Timon ¿Qué hacemos con eso? Ese es el mayor secreto del juego Pero parece que eso cayó Del cielo ¡Ya sí! Y se adentró ahí Personas del otro mundo ¡Ah, se va! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! Se fue con Timon Timon, ¿te fuiste? Timon, ¿pero qué vamos a hacer con ese... ¿Qué vamos a hacer con ese meteorito? Me parece que tenemos que llevarle al helicóptero electromagnético Y llevarlo a la NASA Ok, 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 llevo... ¡No! ¡No la mueves! ¡Vámonos, vamos! Llevémoslo, llévémoslo, llévémoslo, llévémoslo ¿Está nuestro helicóptero electromagnético? Bueno, pues tenemos un helicóptero normal ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Cómo que es? ¡Acá está el helicóptero normal! ¿A dónde vas? ¡Pero creí que te vas ahí así! ¡Vamos a sacar este! ¡Pero acá, acá! ¡Acá está el otro sin pedir! ¡Ven, ven, ven! ¡Pero acá hay uno! ¡Acá hay uno! Bueno, vámonos Es que te gusta el trabajo difícil Tenías una aquí y tienes que irte al otro Ahorita, yo te quiero mucho ¿Se han hecho todo el día de la vida? No, no sabía que me quieren, la verdad Agárrala, agárrala, agárrala Va a ser un peligro todo esto, sinceramente Agárrala, con una mano, vale Y ahora agárrala el helicóptero con la otra ¿Qué es esto? Va a ser ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos, vámonos a la NASA! ¡Es un viaje muy peligroso! ¡Sí, mucho! Así que ten mucho cuidado ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo hicimos, lo hicimos Tenemos que llegar sanos y salvos a la NASA Y podemos cumplir la misión de este super secreto ¡Pero tú agárrate! ¡Yo estoy muy agarrada con este meteorito! Oye, ¿y si este meteorito explota cuando estamos acá arriba? No, te preocupes ¡Tiene que llegar a la NASA! ¡El laguna super las malas, eh! ¡Te lo digo yo! ¡Te lo digo yo! ¡Se llega a explotar! ¡Ay, confía! ¡En Timmy! ¡Timi, el conductorín! ¡Este helicóptero se fue a otro ladrillo! ¡Timmy, Timmy, 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 Timmy! ¡No, no puedo tirarme! ¡Timmy! ¡No, Timmy! ¡Metimos el meteorito! ¡Lo metimos, lo metimos, lo metimos! ¡Llévalo, llévalo al señor! ¡Llévalo al señor! ¡Dilele al señor acá está! ¡Señor! ¡Mira, mira! ¡Nos dieron un logro! ¡Lo cloro! ¡Por traer el satélite! ¡Nos dieron un logro! ¡Verdad! ¡Este cohete! ¡Vamos a llevarlo al espacio! ¡Ven! ¡Es que me parece que tenemos que volver a llevar el satélite al espacio! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, ven, ven! ¡Ah, no! ¡Lo acabo de ver! ¡Nos dieron un satélite muy grande! ¡Eh! ¡Un satélite, no! ¡Un cohete! ¡Un cohete! ¡Ven, ven, sube! ¡Hala! Pero yo, yo, yo voy arriba o voy abajo? ¡Ven, ven! ¡Vos, tú vas conmigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Sube! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Voy chingando! ¡Voy chingando! ¡Voy chingando! ¡Voy chingando! ¡Voy chingando de la palanca para subir esto! ¡Ven, ven, ven, ven! Ok, 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 ok! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! Ok. Pero con tus lags que... Ah, no, ¿quién puede ir abajo? ¿Tú quieres ir abajo o quieres ir arriba? Pero déjate, yo, yo, primero. Sube, sube, sube. Ahí está, ahí está, sube. ¡No! Creo que me... Parece que tú tienes que ir abajo, manita. No, llevamos... Me parece que sí. Va, va, va. Pero dame, dame un meterito, dame un meterito. Yo te lo acerco, yo te lo acerco. Agárate la manija y te lo paso, ¿ok? Ok, me agarro de la manija, me agarro de la manija. ¡Puerte, tranquilo, antes! ¡Ya sí! Ahora, agarré. Espérate, espérate, espérate. ¿Lo quieres? ¡Piratín, piratín! ¿Qué es? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya estoy, ya estoy. Vamos, dame con la otra mano, con la otra mano. ¡Listo! ¡Listo! ¡Dale, sube, sube, dale! ¡Dale, rápido, 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 Timo! Confiamos. ¿Tienes en el Team Timora? ¡Sí, sí, sí, Timora, Timora, Timora! Así es, Timo, que no hacíamos nada de Timora. Te lo digo yo. ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Apúrate! Te lo digo yo. ¡Ya estoy subiendo! ¡Apúrate! ¡Apúrate! A ver, apúrate. ¿Se puede llevar más arriba que los cohetes pequeños? Supongo que sí, porque está muy grande. Esto lo debemos llevar al espacio, espacio, espacio con extraterrestres. ¿Y la si nos lleva al espaciecito? ¡Apúrate, Timo! ¡Se puede! ¡Confío en ti, Timo! ¡Confío en ti! ¡Algo me dice que sí! ¡¿Por qué?! ¡Confío en ti, Timo! ¡Confío en ti! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Ay, no! ¡Agárrate! ¡Estoy agarrada, estoy agarrada! ¡No les pases! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡No te preso! ¡Es que ya vamos para allá! ¡Vamos para allá, morita! ¡Vamos, vamos! ¡Pero sube, sube, sube! ¡No bajes! ¡Que voy, voy, voy! ¡No! ¡Yo no me solté! ¡Ahora que ya no me solté! ¡Me voy!